Y mire, miles de peregrinos llegaron hoy a la Basílica de Guadalupe, procedentes de Atlacomolco, Estado de México. Voy contigo, Efraín Arguelles, como siempre, las calles chilangas. Adelante. Gracias, Yuriria, amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes. Desde los primeros minutos de este jueves comenzaron a arribar miles de peregrinos. Llegaron durante la noche, parte de la madrugada, no importando las condiciones de clima, realizaron un recorrido de más de 350 kilómetros. Vienen de Atlacomolco, de la arquidiosis allá en el Estado de México, y llegan rendidos, por supuesto, para observar a la Virgen Morena, a la Virgen de El Tepeyac. Platicamos con algunos de ellos, les consultamos, les preguntamos si realmente vale la pena realizar todo este recorrido, realizar todo este sacrificio, y esto fue lo que nos comentaron. Vamos a ver. ¿Desde dónde vienen? A Atlacomolco, Estado de México. ¿Vale la pena realizar todo este recorrido? Sí, y más porque ahora sí tuvimos mucha seguridad, estamos muy contentos, porque ahora sí nos están apoyando en eso. Bailemos desde el domingo a la tarde. ¿Varios días, verdad? Hasta ahorita llegamos. ¿Y vale la pena hacer todo este sacrificio? Sí. ¿Por qué lo haces? Pues una penitencia para ganar la vida. Es algo muy bonito que vives, una experiencia de fe, de amor hacia la Virgen, y todas esas cosas que vives. Yo diría, hasta el momento son aproximadamente 30 mil peregrinos, y gran parte de ellos continúan arribando sobre Calzada de Guadalupe, cruzan el Puente Papal para llegar hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. El objetivo, visitar a la Virgen Morena, visitar a la Virgen de Guadalupe, y este año se espera la visita de por lo menos 90 mil peregrinos procedentes de Atlacomulco, en el Estado de México. La misa está contemplada para el día de mañana, viernes a las 4 de la tarde, y con esto concluye la visita de esta peregrinación. Una de las más grandes que visitan el Cerro del Tepeyac para rendirse ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Es la información y el panorama que tenemos, yo diría, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Efraín Arguelles. Cualquier cosa, regreso yo contigo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.